Lo primero que tenemos que dejar claro es que Uncharted, colección legado de los ladrones, incluye únicamente las campañas de Uncharted 4 y Uncharted, el legado perdido, las cuales se han mantenido prácticamente intactas. Evidentemente, esto implica la eliminación de su entretenido multijugador competitivo, algo que no afecta a la experiencia principal, pero que es un detalle que tenemos que señalar. Si hay algo que os podemos confirmar tras haber rejugado ambos juegos, es que siguen siendo tan buenos como lo fueron en su día, ofreciéndonos unas aventuras que compaginan acción, plataformas y puzles de manera magistral, mientras disfrutamos de dos apasionantes historias fantásticamente escritas y con unos personajes que son puro carisma. El ritmo no es tan intenso ni frenético como en la trilogía original, pero a cambio nos regalan algunas de las mejores secuencias de toda la serie, una narrativa más elaborada y un desarrollo más variado que incluso se permite el lujo de introducir alguna que otra zona abierta para que exploremos con total libertad. Sumadleis unos tiroteos fantásticos, la posibilidad de usar sigilo como alternativa, escenarios más verticales y con más posibilidades estratégicas, un apartado gráfico de los que dejan sin habla y una espectacular banda sonora y entenderéis fácilmente los motivos por los que nos entusiasman tantísimo estas aventuras. Ahora, todo esto se ha visto potenciado en PlayStation 5 gracias a la posibilidad de jugar a 60 o 120 FPS, con sus modos rendimiento y rendimiento más. Un aumento en la tasa de imágenes por segundo que supone todo un mundo de diferencia a la hora de disfrutar de los juegos, limitados ambos a 30 FPS en PlayStation 4. Esta mayor fluidez se traduce en una experiencia mucho más satisfactoria y ágil a los mandos que beneficia enormemente a las secuencias de acción, por no hablar de lo que ayuda a realzar sus ya de por sí brillantes animaciones. Como apunte, os avisamos que el modo rendimiento más reduce la resolución a 1080p y hace algunos sacrificios gráficos que han provocado que nos hayamos acabado decantando por rendimiento, donde el título encuentra un buen equilibrio visual al mismo tiempo que nos permite disfrutar de las ansiadas 60 imágenes por segundo, una tasa que nos parece más que suficiente para una aventura de estas características. Adicionalmente, existe una tercera opción, Fidelidad, que nos permite jugar a 4K a cambio de mantener los 30 FPS originales. Eso sí, no esperéis grandes diferencias gráficas respecto a la versión de PlayStation 4 Pro más allá de esto, ya que quitando el aumento de resolución y fotogramas por segundo, apenas hemos notado mejoras a simple vista en ninguno de los dos juegos. Siendo justos, estamos hablando de dos de los mayores referentes visuales de la industria, aunque eso no quita que esperásemos algo más de ambición con este relanzamiento. En otro orden de cosas, tenemos que destacar que la colección hace uso tanto de la retroalimentación háptica del DualSense como de sus gatillos adaptativos, aunque creemos que no termina de sacarle demasiado partido y se limita a hacer cosas muy básicas con ellas que nos han pasado un tanto desapercibidas durante la partida. Lo que sí que nos ha gustado bastante es el uso que hace del audio 3D, una tecnología a la que le saca mucho partido y que nos ha sumergido de lleno en la acción, permitiéndonos localizar la procedencia de todos los sonidos que escuchábamos con total precisión. Finalmente, destacar que los tiempos de carga también se han reducido al mínimo y que se ha incluido un sistema para importar nuestras partidas de PS4 a PS5 tremendamente cómodo. Uncharted, colección legado de los ladrones, nos ha dejado con la sensación de ser más un parche de pago que una auténtica remasterización de estas dos joyas de Naughty Dog. Sí, el simple hecho de poder jugar ambas a 60 FPS ya hace que estemos ante las mejores versiones de ambos títulos, pero más allá de eso no hay un salto visual demasiado apreciable respecto a lo que se puede experimentar en PS4 Pro. Por no hablar de que se ha eliminado el multijugador competitivo. Ni siquiera llega a hacer un buen uso del DualSense y lo mejor que podemos decir es que le saca partido de formas muy interesantes al audio 3D. Al menos, lo que nos ha quedado claro es que tanto Uncharted 4 como El legado perdido siguen siendo dos aventuras imprescindibles que ahora podemos jugar en mejores condiciones que nunca, haciendo de esta colección una compra muy recomendable tanto si es vuestra primera vez con ellos como si tenéis interés en rejugarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.